Diccionario. Arroba diccionario. Una alerta, en un sentido general, es un aviso o señal que advierte sobre un peligro, situación de emergencia o la necesidad de prestar atención a algo específico. Las alertas pueden ser emitidas por personas, dispositivos tecnológicos o sistemas automáticos, y suelen estar diseñadas para captar la atención rápidamente, ya sea a través de sonidos, luces, mensajes de texto o notificaciones. El objetivo de una alerta es prevenir daños, preparar para una acción inmediata, o informar sobre un cambio significativo en una situación. Además, el término, alerta, también puede referirse a un estado de vigilancia o precaución que una persona mantiene ante posibles amenazas o eventos inesperados.